Cuando estoy contigo Todo es tan bonito Siento que soy otro Viajando en tus brazos Hasta el infinito No tenía planeado De ti enamorarme Sentí tiernamente la necesidad De estar a tu lado Me hace tanto bien Tu presencia en mi vida De ti me enamoro Más y más cada día Me gusta Todita completa Sin puntos Ni comas Me gusta Por dentro y por fuera Toda tu belleza Me gusta Y me enamora siempre más de ti Me gusta Y pensar que en mí También tú piensas Me gusta Y que tú me quieras De igual manera Me gusta Me fascina la idea De ser todo tuyo Y que tú seas de mí ¡Eh! ¡Eh! Me gusta Me gusta Todita completa Sin puntos Ni comas Me gusta Por dentro y por fuera Toda tu belleza Me gusta Y me enamora Y me enamora Siempre más de ti Me gustas Me gustas Y pensar que en mí También tú piensas Me gustas Y que tú me quieras De igual manera Me gusta Me fascina la idea De ser todo tuyo Y que tú seas de mí De ser todo tuyo Y que tú Gracias por ver el video.